Había que salir de Malasia y queríamos hacerlo de una manera diferente, pero sobre todo, barata. Y más aún cuando nos dirigíamos al tercer país más caro del mundo. Hoy vamos a experimentarlo, o a intentarlo, lo que es hacer auto-store, o lo que en inglés se llama the chicken. Necesitaremos. Algo para llamar la atención con polerines, creativo, cartón y boli. Un mensaje persuasivo. Llevar una camiseta del equipo local para caer simpático. Buscar una carretera que lleve a la dirección donde tú realmente vas. Ser handsome. Inchar globos. Buscar un sitio en el que la gente pueda parar. ¡Ese nos gusta! ¡Ese nos gusta! ¡Ese nos gusta! ¡Vamos! Y así al rato... Así va a la autopista que está en dirección totalmente a Singapur. Ya, we go to Singapur, but if you go in south, it's okay. Y en el salón, en el salón, vamos a tener 20 más caras. ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Venga, va. Muchas gracias. ¿De dónde estás? De aquí. ¡Ah, tú vas aquí! Al final, el que no se ha parado nos ha invitado a un tío que es guay, un decorador de interiores y nos va a invitar a comer. Así lo hizo y nos invitó a conocer el salón que había decorado en el que había mucho billar y apuestas ilegales que no me atrevía a grabar. Nos dejó en una salida mejor y a seguir intentándolo. Regla número 3.1. Mejor busca una gasolinera. ¡Búscala! ¡Búscala! Y si podéis, probar con más mensajes y echarle más cara. Y me acabo de encontrar con un español todo sexy. Os lo voy a enseñar. Yo... yo lo paraba. A juego con su mochila y con su camiseta. Este coche nos gusta. Nos gusta con las lunas tintadas. ¿Y nos volvieron a parar? Bueno, segundo coche en el que nos montamos. Segundo coche. También nos han ofrecido comer. Seguramente nos habrían invitado, pero nos parecía el mar y estoy lleno. No os invitéis más a comer, por favor. Llevadnos a la Chegapur. Esta vez nos dejaron en una estación de autobuses de las afueras en la que se empeñaron en pagarnos el mejor bus de todos y hacer realidad nuestro objetivo de llegar a nuestro destino gratis. Los handsoms ya están en Singapur. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!